Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, porque estoy súper contento, aquí hay otro nuevo video y como podrán ver, pues hoy estamos haciendo un vlog, un pequeñito vlog, como podrán ver ya en el título, pues sí, exacto, me cambié de casa y pues ahorita escuchamos un choico, pues porque todavía no están todas las cosas, pero pues poco a poco la vamos a ir trayendo, ¿no, vlog? Entonces, pues lo único que quería hacer es tipo un videíto, ¿no? Así informativo también, porque no voy a tener internet por, ¿qué, qué, tres días? Entonces, pues no voy a poder hacer directos, ni subir muchos videos, ni nada de eso, y pues también, este, como estoy trabajando y toda esa onda, pues a ver si me da tiempo de también editar, yo creo que hoy me va a dar tiempo porque voy a hacer este video hoy, y pues bueno, solo quería hacer un pequeño vlog, un pequeño video informativo, está aquí con Mili, me está acompañando, no vive conmigo, solamente me está ayudando a mudarme, bueno, Toda esa onda ahorita, se acaban de poner el cable, nada más, pero yo pensaba que iban a poner también el internet, pero pues no, que el lunes lo ponen, entonces tres días, tres días, mierda, entonces, pues ni modo, yo quería guardar el fornite, bro, pero pues ya, ni modo, pues lo único que vamos a hacer es, pues acomodar mi cuarto, miren, como pueden ver aquí, está todo tirado, ahí está mi cama, porque me dormí, estaban unos chetos que me estaban comiendo, pues está todo tirado, ahí está mi tele, mi tele está allá, porque como la tele de mi mamá, pues no estaba ahí, pero bueno, allá, en fin, eso no interesa, Pero el chiste es que vamos a arreglar esta parte de aquí, pues vamos a hacer un tipo de timelapse para ver, para que vean como la arreglamos y toda esa onda, y pues no hay mucha luz, a ver, si se la aprendemos, ajá, bro, pues porque no la aprendí antes, bro, bueno, pues ya, en fin, vamos a acomodar, pues vamos por el timelapse, bro, no tengo otra cosa que decir, pues no, vamos por el timelapse, acomodo rápido las cosas, para que vean como más o menos queda, este cuarto no va a haber nadie, entonces, este cuarto estaba pensando en hacerlo como un estudio, así, para los videos y esas cosas, Entonces, pues va a ser bien, bro, entonces, por lo de mientras, ese escritor lo voy a dejar aquí, para que no se vea tan solo el cuarto, pero ya con unas dos semanas, por lo mucho, yo creo que lo voy a cambiar y lo voy a poner allá Bueno, en fin, vamos a acomodar todo y, pues Milly nos va a ayudar, así que, pues, pequeño bloquecito, y también se me olvidó grabar, la verdad, se me olvidó grabar desde el empiezo, desde que estábamos de la otra casa, entonces, pues, ni modo, fin, ya, ni modo, que se va a hacer, hoy, pues, comienzo a grabar, bueno, pues vamos a empezar ¡Vamos a darle, bro! ¡Vamos a darle, bro! Bueno, amigos, ya casi estamos por acabar, no es cierto, todavía ni empezamos, Milly no me quiere ayudar ¿Quién dice? Yo he hecho todo En el video se dice en la ruta Y bueno, amigos, pues yo sé, ha pasado varios días, pero es que ya quería enseñarles todo, como estaba terminando la casa y todo eso Tuve como dos semanas sin internet y todo eso, pues ahora ya tengo todo, ya está, hice todo, pero bueno, así es como quedó la casa, ya, pues, ya está todo, todo bien, todo chido Ya los señores ya lo trajeron, todo esto, mi cuarto, ya está, quería enseñárselos Está muy oscuro, lo siento, pero pues ya está, ya con la cama, ya quité el escritorio porque ya hice mi estudio, toda esa onda, aquí está y todo, pero eso se lo voy a enseñar en otro video Y este, bueno, pues ha pasado como dos semanas que estaba grabando el video, pero pues dejé de grabarlo porque pues esperaba que trajeran todas las cosas y estaría todo bien Pero bueno, amigos, solo quería enseñarles eso y porque no había subido videos y cosas así porque me mudé y todo eso Pero bueno, espero que les haya gustado, si fue así ya saben, regálenme un like y pues comenten qué opinan Y bueno, pues solo hago ese video para que estuvieran informados, ¿no? Pero bueno, en verdad, muchas gracias por su apoyo, por todo, ya somos 440 suscriptores, gracias por todo A ver si podemos llegar a los mil antes de que termine este año, 2018 Bueno, esperemos, yo pues tengo toda la confianza, pero bueno, ahí está mil y comiendo Pero bueno, gracias por todo y pues nos vemos, chao chao